La Junta Directiva Escolar de Dona ISD votó para aprobar una elección de bonos escolares para ayudar a financiar el costo de múltiples mejoras, reparaciones y adiciones a las instalaciones que se identificaron a través de un estudio TASB y una evaluación de las necesidades del distrito. La elección tendrá lugar el 6 de mayo del 2023. Los votantes decidirán sobre un nuevo bono propuesto que, de ser aprobado, recaudará 120 millones de dólares para renovar y o agregar a 19 instalaciones escolares. Por ejemplo, ¿sabía que la Escuela Ochoa Elementary comenzó a servir a la comunidad hace 28 años? Para satisfacer las crecientes necesidades del plantel, se completaron o se están realizando mejoras y reparaciones para abordar el sistema de climatización y el patio de recreo de la escuela. El distrito también agregó una nueva pista de atleticismo e implementó características de seguridad que incluyen calcomanías en las ventanas, entradas sin llave y cerraduras nocturnas. Si bien estas mejoras son importantes, Ochoa debe continuar ofreciendo avances académicos para llevar a nuestros estudiantes al siguiente nivel de excelencia académica. Si se aprueba el bono, ayudará a pagar un centro de aprendizaje al aire libre y el costo estimado para este proyecto es aproximadamente $250,000. Para obtener más información sobre las metas del bono 2023 y cómo se pagará el bono, visite donaisd.net diagonal DISD Bond Election.